¿Qué tal amigos de Comunidad Radio? Soy Juan José Origel y quiero invitarlos para que vean Intrusos un programa nuevo que se va a estrenar este lunes 9 a las 6 de la tarde de 6 a 7 y media o sea que no hay pretexto porque si no lo pueden ver más tarde a las 10 y media también por el canal de las telenovelas así es que no hay pretexto ahí los esperamos muchas gracias y pásenlo muy bien y espero que les guste Gracias por ver el video